La iglesia podría suspender o retirar definitivamente de su ministerio al sacerdote Jorge Manuel Guevara Corona, quien en su cuenta de Facebook manifestó su gusto por mujeres y autos de lujo, confirmó el arzobispo de Morelia Alberto Suárez Inda. Puede ser suspendido, puede ser retirado del ministerio, pero pues exhortado a que lleve una vida cristiana. Las acciones del sacerdote Guevara Corona no son un delito, pero sí muestran una falta de coherencia con el ministerio y sus compromisos sacerdotales, dijo. Creo que no ha habido un delito grave, un crimen de su parte, simplemente una falta de coherencia con su ministerio y sus compromisos sacerdotales. El jerarca católico explicó que tras la difusión del contenido de su cuenta en internet, el sacerdote que se desempeñaba como vicario de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Morelia, dejó el ministerio de manera voluntaria. Él ahorita ha dejado el ejercicio del ministerio en forma voluntaria y estamos en diálogos para tomar la mejor decisión definitiva de acuerdo con las leyes de la iglesia. El arzobispo de Morelia dio a conocer que él, de manera personal, habló con el sacerdote Jorge Manuel. Días antes yo hablé con él y bueno, él voluntariamente, voluntariamente dejó la parroquia temporalmente mientras llegamos a una decisión porque es necesario en esto que él asuma sus responsabilidades y que bueno, pues tengamos la garantía, verdad, de que no se perjudique, no se desprestigie a la iglesia con actitudes que no son coherentes. El prelado exhortó a la comunidad católica al correcto uso de las redes sociales. Todos debemos tener cuidado, todos debemos tener cuidado. Las redes sociales son muy útiles para difundir mensajes positivos, para hacer una publicidad sana, pero pues creo que hacen mucho daño cuando de manera irresponsable, de manera, diría yo, superficial, los utilizamos sin cautela y yo diría pues exponiéndonos. Agradecido de que los medios de comunicación muestren la verdad, es como se expresó Alberto Suárez Inda, ya que así ayudan a las personas y a la iglesia a que siga mejorando para poder llevar una vida guiada por el bien. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.